¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, les traemos un nuevo... Bueno, yo les traigo, ¿no? No tengo un equipo de trabajo aquí, amigos, pero estaría bastante interesante. Bueno, les traemos un juego, les traemos otra vez, ¿por qué hablo en plural, amigos? No lo sé, no lo entiendo, pero bueno, vamos a darle... Ready, estoy ready, claro que sí estoy ready. Ready, ready, ready. Vamos a regresar aquí, perfecto. Y nos vamos a... ¡Oh! ¿Puedo escoger a alguien? ¡Ah, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está increíble! ¡Oh, Rambo! ¡El puerco! ¡Rambo, amigos! ¡El puerco! Mira una colegiala y al desnudo. Vamos a darle, amigos, ¡fight! Eh, modelo clásico, me imagino que esto ya después me lo van a estar desbloqueando. ¿O qué es lo que pasó? ¡Ah, no, eh! Lo puedo poner... Bueno, vamos a poner este. ¿Y este qué es? ¿De ad? No, no, el clásico, el clásico, amigos, el clásico. Bien, perfecto. Pues vamos a la batalla. Y esto se supone... Ok, con esto me puedo mover. Con este y para acá... ¡Oh, por Dios! Tenemos varios combos, ¿eh? Y eso me gusta muchísimo, ¿ok? Perfecto. Hemos hecho el tutorial y ahora va a venir unos cuantos lobitos. ¡Oh, oh, oh! Esto sí que me gusta, ¿eh? Esto sí que me gusta, lobito. Ven para acá. Que yo no soy tu... ¡Ah, mira la caperocita roja! Ven para acá, pequeño caperocita roja. Ah, ¿sí? ¡Uy, uy, uy! ¡Me agaché, amigos! ¿Vieron eso? A ver esto... ¡Oh! ¡Puedo agarrar las hachas que tienen ahí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Toma, toma! ¡Uy, no, no! ¡Uy, uy! ¡Oh, que le di al otro! Bueno, bueno, no. Pasó como en las películas, ¿saben? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Uy, ¿y esto qué es? ¡Oh, tomo! ¡Oh, qué, pero qué combo! ¡Qué combo acabo de hacer el día de hoy, amigos! ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Santo! ¡Jerusalem! ¡Uy, uy, uy! ¡Este porco! ¡Uy, uy, uy! ¡Este! ¿Qué se trae? ¿Qué te traes? ¡Tú lobitos! ¡Órale! ¡El lobitos! ¡Ay, cómo! ¡No, yo te estoy viendo! ¡Cómo te quedo! ¡Ay, se me dio! ¡Pues todo por estar jugando, amigos! Arriba a la izquierda tenemos nuestra vida Y tengo unos cuantos chuletos... ¡Uy, este! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Toma, toma! ¡Uy, uy! ¡Que lo agarro, que lo agarro! ¡Uy! ¡Que se lo aclame en la cabeza, amigos! ¡Se lo ha clavado en la cabeza! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! Les quiero comentar, amigos, que este jueguito Está... ¡Uy, uy! ¡No puede ser! En Steam está gratis y si quieren jugarlo junto conmigo Estaría bastante increíble Porque la verdad es que está bastante divertido, ¿eh? Somos un puelquito que nos... ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! Ven para acá, campeoncita roja Ven, que te quiero decir unas palabras ¡Toma tú también! No sé si el cohete... ¡Oh! No sé si el cohete, amigos... ¡Oh! ¡Miren! ¡Ya vieron! ¡No, por Dios! ¡Esto es increíble, eh! ¡Oh, por Dios! Quiero averiguar otro escenario Y también ponerme unos disfraces Eso estaría bastante interesante y genial ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Quién sabe cómo hice eso, eh? ¿Quién sabe cómo hice...? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Oh! No sé si el cohete me haga daño a mí cuando explota Creo que no, ¿eh? Creo que no Entonces estamos bastante... ¡Oh! Bueno, ahí sí, porque creo que lo tomé por arriba ¡Oh! ¡No puede ser! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué era eso, amigos? ¿Era Donald Trump? Tenía el copetín de... ¡Oh, por Dios! Tenía el copetín de Trump, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! Y se ve muchísimo like, apoyo ¡Ay! Que ya me mataron, amigas Me han matado Se ve mucho apoyo Me gustaría que dejaran un poderosísimo like Un gran comentario Y, bueno, que activas la campanita Para que no te pierdas ningún video de este canal Bien, vamos a... ¿Qué puedo hacer? Tengo 45 Eh... Esta... No, no, a ver Y aquí puedo... Espera, espera No me lo puedo cambiar ¿Cómo me lo puedo cambiar? Con DLCs ¡Ah! ¿Qué son DLCs, amigos? ¿Qué son DLCs? Bueno, si veo muchísimo apoyo Voy a traer a este Al vuelquito Con algún tipo de disfraz ¿Qué les parece? Eso estaría bastante increíble Vamos aquí A la ciudad Y este... Bueno, déjame quito primero esto Porque sí ¡Ay! Es que no tienes el normal ¿Cómo de que no? Ahí está, perfecto Vamos a... Pues sí Modo clásico A ver, vamos a ver los otros Suddad Ok, aquí tenemos una tabla de... De puntuaciones ¿Y esto qué es? Ok Versus 100 LOL A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Uy, aquí hay uno Aquí hay uno Cuidado, cuidado Que conmigo no te vayas a meter, eh ¿Estos resisten un poco más? ¿O es mi imaginación? No, creo que... Órale ¡Ah! ¿No la agarré? ¿Cómo crees? ¡Toma! ¡Toma, toma! Son 100, este... ¡Uy! ¿Son 100 lobitos? O a lo mejor... Ah, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no, no! ¡Toma! No puede ser, no puede ser, no puede ser Uy, uy Esto sí se complica, eh Se está complicando muchísimo Creo que sí son 100 lobos O algo por el estilo No lo sé muy bien ¡Oh! ¡Es un lobo! ¡Un lobo con... No puede ser, no puede ser! ¡Toma, toma, toma! No, no, ¿por qué no agarré esa? Venga, para acá Pero un lobo con... ¡Uy, uy! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Sí, sí le dio ¡Ja, ja, ja! Todo por estar viendo al otro Me han pegado, amigos ¡No puede ser! Vete por allá ¡Vete por allá! ¡Órale, órale, órale! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ay, no! Sí me dio No puede ser Ahí está, amigos Ven para acá ¡Toma, toma! Ahí está ¡Como de que no! ¡Qué gran combo, eh! ¡Toma! ¡Soy Thor! ¡Y que venga a mi lado! ¡Órale! ¡Ay, no! Lo malo es que no me puedo mover Si me moviera Estuviera más genial Este juego Pero bueno Nada más se queda aquí El puelquito Aunque también es inter... ¡Uy! Aunque también es interesante Pero creo que si me movería Hubiéramos hecho un poquito más... ¡Uy, uy, uy! ¿Y estos policías Que se traen? ¿Estos policías Que se traen, eh? ¿Estos policías Que se traen, eh? A ver, a ver No van a pasar Conto conmigo, eh No van a pasar aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo tengo contemplado, eh Lo tengo más que contemplado, amigos Creo que ya lo puedo hacer Creo que ya lo puedo hacer Creo que ya lo puedo hacer A ver, a ver, a ver Creo que así no me pueden dar, eh Creo que ya encontré la... La forma de que no me den nada Nada más les... ¡No! Esa no me la esperaba Eso sí que no me la esperaba Y me estaba dando bastantes logros De... ¡Uy! Y este pedacito de... Mi manita de puerco, amigos A ver, vamos a regresar Vamos a poner aquí el clásico A ver este A ver qué nos pueden ofrecer ¡Ah! Nada más tengo una vida Claro Claro, claro Pero fíjate, fíjate Ándale Toma Toma, toma, toma ¡Uy! Ahí viene el policía Los policías son resistentes, eh Son resistentes los policías ¡Mira! Está jugando Pokémon Go Me ha capturado, amigos Me ha capturado ¡Me capturó! A ver, a ver Vamos a regresar ¿Y qué es esto? ¿Bolas de fuego? ¡And a Wolfie Fan! Ok, ok A ver, vamos Ok ¿Esto es como un entrenamiento o qué? Porque no lo sé A ver, Stray Ah, mira Ah, es con un compañero Ah, pues sí, eh ¿Soy yo? Soy, yo me la estoy manejando también A ver, ¿quién es mejor? ¿Yo o yo, amigos? ¿Ustedes qué creen? ¡Oh, qué buen combo, eh! ¿Qué combo acabo de hacer de aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, toma! Si le doy al botón de atrás Exacto, es un punto Ok, eso me gusta, eh Para jugar con tus amigos No está nada mal Pero claro, no se puede jugar online Esto, ¿o sí? A lo mejor, y sí Yo no... No lo he descubierto Porque apenas estoy explorando este juego Que la verdad está bastante interesante Pasas un buen rato aquí Si no tienes nada que hacer Pues te puedes Te puedes jugar unos cuantos de esos Pero bueno, vamos a regresar Eh, ok No, no, no Regresamos Vamos a... Yo me quería cambiar esto Las estadísticas Setting Ok, start Start game Este ya lo jugamos Vamos a jugar el clásico, amigos Creo que ya después me pueden desbloquear Más, este... Escenarios O esto también con... O esto también es con los DLC Yo creo que sí, ¿verdad? Con DLCs Bueno, vamos a ver si Podemos hacer más puntos Que espero que sí hacer un poquito más de puntos Vamos, vamos, vamos Uy Ven para acá, tú Te crees muy importante, ¿verdad? Ven para acá Te voy a enseñar lo que es importante para mí Y tú también, órale Órale Me gusta aventar las cosas, eh Creo que eso está bastante interesante Toma Ay, no Se fue para allá Uy, 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 uy A ver No, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Toma Como de que nada Uy, ahí viene esta Toma No, no, no Uh, no, no puede ser Si me bajó Si me bajó el golpe, amigos Y ahora Toma Y toma tú también O a ver, a ver, a ver Ah, no Lo aventé para el otro lado Ven para acá, abuelita Abuelita Uy, uy, uy Ten su sombrero, señor Se le ha caído su sombrero Toma, toma Toma Oh, señor Toma Ah, no puede ser Cómo me dio Toma Váyase de aquí Toma, toma, toma Toma, toma Ahora sí Ahora sí Ven, policía Por favor Ven, policía Ven, policía Uh, qué bonito Toma, toma Jeje Y toma, toma, toma Uy, lo quiero eso No, no puede ser A ver, ven para acá, pequeños Vengan para acá Que les quiero decir algo, eh Que les quiero decir Es el cuento de los Uh, toma De los cerditos Y el lobo feroz No, no, no Ay, no puede ser Mea Ah, toma, señora A ver, aviéntame la pelota Toma Señorita Toma Órale Está increíble Aventar las cosas Ay, no agarré eso Toma Ay, no puede ser Uh, qué combo Le acabo de hacer A la señora, eh Ah Oh, toma Órale, órale Lo más difícil Son las pelotas Ese sí que es lo difícil A ver, a ver Ahora me concentro Vamos, vamos Ay, no puede ser Cómo no le Cómo no agarré esa pelota Igual yo no los agarro, eh Mejor me agacho Toma, órale Ya me está cayendo gordo ese Ese futbolista, eh Ven por acá No puede ser Y va a venir otra vez Lo necesito matar a este Ah, cómo crees Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma No, ahí viene otra vez Ahí viene el de la pelota Ay, no, no Oh, qué combo, por favor Toma, toma, toma Toma, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, cerdito Cerdito, por favor Ya no te quedan muchas vidas Por favor, cerdito No, agáchate Oh, cerdito, por favor No, ahí viene otra vez Espérate, espérate, espérate Primero le voy a pegar No, no No, no puede ser He conseguido 45 Bueno, la verdad que está bastante entretenido Este, yo jugaré un poquito más Porque la verdad sí me gustó mucho el juego Está bastante interesante Uy, que aquí me puedo mover y golpear Pero bueno Si te ha gustado el video Por favor, regálame un poderosísimo like Un gran comentario Y nos estaríamos viendo la próxima Si veo muchos comentarios Que lo están pidiendo este juego Pues subiré otro capítulo Si no, pues bueno Hasta aquí les dejamos Así que pues nada Nos vemos en la próxima, amigos Bye